Dijimos que lo nuestro Era un amor de los que dura Vaya manera de tirarlo a la basura Yo he cumplido con mi pared Queda amarte, eso no queda ni una duda Dijimos que funcionaría Pero tomaste otra salida Y se quedaron tantas cosas prometidas Sabes que me lastimaste Que me fallaste Y no te miro arrepentida Dijimos que era verdadero Y de los dos que el único que lo creí Dijimos que no había necesidad para mentir Pero tú jamás me lo cumpliste Me hiciste tan infeliz Dijimos que no había manera De que algo tan fuerte pudiera acabar Que el uno para el otro sería siempre prioridad Pero hiciste todo lo contrario Y me quedaste tan mal Dijimos que era para siempre Y tú no fuiste tan valiente Dijimos todo menos que iba a terminar Ayujito Ayujito Dijimos que era verdadero Dijimos que era verdadero Y de los dos que el único que lo creí Dijimos que no había necesidad para mentir Pero tú jamás me lo cumpliste Pero tú jamás me lo cumpliste Me hiciste tan infeliz Dijimos que no había manera De que algo tan fuerte pudiera acabar Que el uno para el otro sería siempre prioridad Pero hiciste todo lo contrario Y me quedaste tan mal Dijimos que era para siempre Y tú no fuiste tan valiente Y tú no fuiste tan valiente Dijimos todo menos que iba a terminar Dijimos todo menos que Te iba a llorar Y tú no fuiste tan valiente Y tú no fuiste tan valiente Y tú no fuiste tan valiente Y tú temind helmed Y tú no fuiste tan valiente Y tú no fuiste tan valiente Gracias por ver el video.